Ese es tu karma. Mira, puedes elegir comer lo que quieras, ¿no es así? Puedes... Puedes comer arroz cultivado en Tamil Nadu. La tierra de Tamil Nadu se volverá parte de ti. Así que si comes chapati, tal vez la tierra de Punjabi se está volviendo parte de ti. Estos días, la gente come frutas que vienen de Nueva Zelanda. Tal vez lentamente estés adquiriendo el karma de un canguro. Porque el estiércol del canguro ha entrado en ellas. ¿Puedes elegir qué parte de la tierra? Tú puedes hacerla aparte de ti, ¿no es así? Así que de forma similar, todo es la misma energía. Pero tú puedes hacer algo distinto con ella. Probablemente todos comieron arroz hoy. Pero no todo el mundo es igual. Porque tienes la libertad de hacer lo que quieras con eso. Con la misma tierra, puedes producir arroz, puedes producir trigo, puedes producir ragi, puedes hacer un mango, puedes hacer un coco, puedes hacer lo que sea. ¿No es así? Así que con la misma energía, tú lo hiciste así, ella lo hizo así, yo lo hice así, él lo hizo así. Es la misma energía. Es por esto que dijimos, la forma en que eres es tu karma. Eso significa que es tu creación. Esta es la única cultura que tiene muy, muy en claro que la forma en que eres no es obra de Dios. La forma en que eres es tu creación. Es tu karma. Significa que es tu creación. La creación no es obra tuya. Pero tu forma de ser, tu forma de experimentar la vida, lo que atraes, en lo que te metes, es 100% tu creación. Es tu karma. Así que en este momento, mírate a ti mismo. Si no te gusta tu forma de ser, genera el karma correcto. Sí. No has hecho las cosas correctas. Eso es todo. Si ahora mismo estás sentado así, pero te quieres sentar así, ven aquí por tres meses, te diré qué debes hacer. ¿Te sentarás así? Sí. Así que... Si te sientes así, se llama pirámide, ¿sabes? Las pirámides se construyeron para los muertos, no para los vivos. Si tomaste la forma de una pirámide, debes entender que esta es la morada de los muertos. Esta no es la morada de los vivos. Los muertos pueden ponerse en una pila de rocas a la que llamamos pirámide. Así que si estás tomando la forma de una pirámide, debes resolverlo. Es tu karma. Pero también este es tu karma. Esto también es tu karma. La alegría también es tu karma. La miseria también es tu karma. ¿No es maravilloso que tu vida sea asunto tuyo y de nadie más? ¿No es maravilloso que tu vida sea asunto tuyo y de nadie más? Puedes hacer lo que sea que quieras de ella. ¿No es eso maravilloso? No puede haber mayor compasión hacia alguien tan pequeño como tú. En esta creación, ¿quién eres? Eres un punto diminuto. Se te ha dado este tanto de libertad que puedes moldear tu vida en la forma que quieras. ¿No es esto fantástico? ¿No es esta la compasión máxima? Uf, significa que te has ido. Pero a ti, que ni siquiera eres como un gusano en este cosmos, eres como una mota de polvo. A ti se te ha dado tanta libertad que puedes darle forma a tu vida de la manera que quieras. Si quieres, puedes volverte como un dios. Si quieres, puedes convertirte en solo un manojo de tierra. Lo que sea que elijas depende de ti. ¿No es maravilloso? ¿No? ¿No es maravilloso? Absolutamente maravilloso, ¿no es cierto? Así que es tu karma. No. No. Lo que sea que es3 ejemplos. Mira.